¿Cómo coordinan la seguridad del paciente dentro de sus instituciones? La primera de ellas es Asunción Cañada, ella es enfermera, máster en calidad asistencial y seguridad del paciente y desde el año 2000 trabaja en temas de calidad y seguridad en atención primaria y actualmente como técnico en el área de calidad y seguridad de la gerencia asistencial de atención primaria en la comunidad de Madrid. Es la coordinadora de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Gerencia y de una de las unidades funcionales de gestión del riesgo y tiene mucha experiencia como docente en cursos y másteres de seguridad y en varios proyectos de investigación. Estoy segura que ya va a ser capaz con su experiencia y larga trayectoria darnos su visión de estos comités en atención primaria. Y nuestro segundo invitado es el doctor Miguel Miró, él es médico especialista en anestesiología y reanimación, es jefe de servicio de anestesiología del Hospital Universitario de Torrejón y es además el responsable desde el 2016 el presidente de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de nuestro hospital. Tiene también amplia experiencia en seguridad del paciente y tiene formación específica también en gestión y ha vivido o ha compartido otros modelos asistenciales como su experiencia en el Reino Unido. El objetivo de esta tarde es de una forma amena y espero que práctica, y con la colaboración de todos los asistentes podamos indagar en estos aspectos relacionados con nuestros comités o unidades funcionales. Como saben, la duración de este webinar es de una hora, acabaremos sí o sí a las cinco en punto y tienen la oportunidad de transmitir sus preguntas a través del chat y las compartiremos con los panelistas. Para empezar y para romper el hielo, mi primera pregunta para los dos sería que si de una forma muy resumida nos podríais indicar cómo habéis llegado vosotros a este mundo de la seguridad y a coordinar o ser responsables de la seguridad en vuestras instituciones. Asunción. Bueno, gracias. Gracias, Maricruz y gracias a todos los asistentes. Bueno, pues la verdad es que son ya tantos años que ya casi se me olvida, pero a ver, recuerdo que en Madrid las primeras unidades funcionales de gestión de riesgos o comisiones de seguridad, creo que se crearon en 2006 y ya se crearon en todos los hospitales y también en atención primaria. Antes, atención primaria en Madrid estaba dividido en 11 gerencias y hubo una unidad funcional en cada gerencia. Yo ya participé en la creación de esa primera unidad funcional en atención primaria, pues como te digo, no sé si fue 2005-2006, y ya empezamos a trabajar, empezamos a trabajar en la unidad funcional, empezamos ya a dar forma, primero a formarnos nosotros, coincidió cuando hice yo el máster de calidad y seguridad del paciente, porque al principio hablabas de seguridad y la gente te decía, pero bueno, si eso es, como lo confundían con riesgos laborales, seguridad del profesional, o sea, había un gran desconocimiento, ¿no? Entonces empezamos primero a formarnos nosotros y empezamos a formar a los profesionales, o sea, que te hablo de 2006, la primera unidad funcional, y a partir de ahí, pues ya ha ido rodado todo, ¿no? Que si estrategias de seguridad y desplegarlas, implantarlas, que si prácticas seguras y recomendaciones de seguridad, desarrollarlas, implantarlas, formación, mucha formación, y en la actualidad, pues Atención Primaria en Madrid hay una gerencia única, pero ahí sigue habiendo siete direcciones asistenciales y hay siete unidades funcionales de gestión del riesgo sanitario o comisiones de seguridad. Yo presido una de ellas y a su vez coordino, hay una comisión de seguridad del paciente que aúna todas, como si dijésemos, todas las unidades funcionales. Esa comisión de seguridad está formada por todas las personas que coordinamos las siete unidades funcionales y más personas, ¿no? Y es donde ponemos en común los grandes problemas que identificamos cada uno en nuestra propia unidad funcional. Entonces, se ve el problema, pues se ve a nivel macro, si a mí me ha pasado mi unidad funcional, me han notificado un error, un incidente, si se ha notificado en otras, y de ahí surcen muchos proyectos de seguridad. Bueno, pues ya ha rodado, hemos puesto en marcha proyectos de investigación, de higiene de manos, ahora hemos terminado uno de los trigger, bueno, pues ha ido rodado, pero ya te digo, yo creo que empecé sobre 2005. Muchísimas gracias. ¿Miguel? Muchas gracias, Maricruz, por invitarme y por la presentación. Mi comienzo en el tema de la seguridad del paciente fue de la mano de la seguridad del paciente en anestesia y en reanimación. Mi primer trabajo como adjunto fue en la Fundación Alcorcón y mi entonces jefe, Juan Gómez Arnau, había sido el promotor de una plataforma que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, que se llamaba Sensat, que es una plataforma para la comunicación y análisis de incidentes, en este caso en el ámbito de quirófano y reanimación, y realmente esa fue mi cuna donde yo aprendí todo lo relacionado con la seguridad del paciente. Ayer estuve trabajando cuatro años y luego me fui a trabajar a Inglaterra. Y es verdad que trabajando en el NHS, en el sistema público británico, te das cuenta de realmente lo adelantados que están en el tema de seguridad del paciente con respecto a nosotros y cómo realmente es una cultura de seguridad que está implementada a todos los niveles de la asistencia sanitaria. Y bueno, pues seguí aprendiendo mucho de ellos. Y luego cuando en el 2016 llegué al Hospital de Torrejón, entonces Marí Cruz era la presidenta del Comité de Seguridad, la responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos. Y bueno, pues seguí mi aprendizaje con ella, me puse a trabajar. Y en breve, después de ella haber llevado muchos años con el peso sobre sus espaldas del Comité de Seguridad del Hospital, pues me cedió el puesto. Y yo la verdad que de manera agradecida, sabiendo lo que me caía encima, pues decidí aceptarlo. Y es verdad que en los últimos años, pues el Comité, gracias al soporte de gente con mucha experiencia como Marí Cruz, y luego a la introducción de una figura que para nosotros ha sido fundamental, que es un responsable del paciente en plantilla dentro del hospital, que ha sido algo que llevamos ya dos años con ello, pues realmente se ha potenciado muchísimos de los proyectos y muchísimas de las gestiones que antes teníamos que hacer nosotros de primera mano. Por lo cual, bueno, en definitiva, todo empezó por las casualidades de la vida de empezar a trabajar en un hospital que había desarrollado la plataforma de anestesiar. Luego, por mi formación internacional y, por último, pues el acabar trabajando aquí con Marí Cruz en el Hospital de Torrejón. Muchas gracias, Miguel. Realmente has dado pie a una de las cuestiones que tenía pensadas hablar de ella, que es la importancia que puede tener el hecho de que haya personas que formen parte, no solo los profesionales, que tenemos la labor del día a día, que además podemos ocupar estos cargos en una unidad funcional. El papel realmente que puedan tener o la necesidad que tienen estos comités de tener personas que estén en la plantilla, que tengan tiempo y dedicación exclusiva para poder llevar a cabo todas las tareas que exige un tipo de comité como tienen muchos hospitales. Es verdad que es diferente en diferentes comunidades. Nosotros en Madrid, y hoy tenemos la visión del hospital y de la atención primaria, pero en Madrid está muy organizado, ha sido una de las comunidades que incluso ha legislado como tiene que ser ese desarrollo de los comités de seguridad, que en otras comunidades quizás no está tan establecido. Pero no se hace referencia a esa parte más técnica que yo realmente por mi experiencia me parece fundamental. Y bueno, Miguel, yo reconozco que en nuestro caso particular tú fuiste un gran apoyo y creo que has conseguido llevar a nuestra comisión de seguridad, que ya estaba en una posición muy alta, todavía más lejos, por el gran trabajo que se ha hecho. Y es verdad que el apoyo que hemos tenido en los últimos años de esa persona que está ahora formando parte del comité más técnico es de gran ayuda. ¿Qué piensas, Asunción, tú, en relación a este tema? ¿Tenéis vosotros en vuestras unidades? En realidad, las personas que estamos coordinando, todas las unidades funcionales en la atención primaria en Madrid, formamos parte, como si dijésemos, de la unidad de calidad y seguridad del paciente de la gerencia y nos dedicamos, no somos asistenciales, nos dedicamos como técnicos a la gestión y la parte de seguridad del paciente es una parte muy importante a la que dedicamos. Tenemos muchas más cosas porque estamos en calidad con el FQM, estamos con los contratos programa, estamos con otro montón de cosas, pero a la seguridad del paciente sí es verdad que le dedicamos. Tenemos la oportunidad de dedicarle una parcela importante de nuestro tiempo y es fundamental. O sea, no tener que compaginar la parte asistencial con la parte técnica porque una de las barreras más importantes que yo veo, por ejemplo, es que los asistenciales es la falta de tiempo, la falta de tiempo para poder dedicarle algo a lo que es una unidad funcional o un comité, una comisión de seguridad, incluso las propias reuniones, yo no sé a Miguel, pero me imagino, las propias reuniones que tenemos, que nosotros las tenemos mensuales y si hay alguna extraordinaria parte, es que no da tiempo. O sea, si queremos realmente poder analizar algún incidente, algún error importante dentro de lo que es la reunión de la propia unidad funcional, la mayoría de las veces no da tiempo porque además los profesionales asistenciales, pues en la batalla diaria, pues cuando pueden se unen a la reunión, a veces no pueden asistir, o sea, entonces la falta de tiempo es muy importante. El que haya una persona que pueda tener una dedicación más importante al tema de la seguridad, yo lo veo fundamental, desde luego, en nuestro caso es fundamental que podamos dedicarle ese tiempo, aunque lo compaginemos con otros temas técnicos, pero poderle dedicarle a la seguridad, pues ya sabes, luego es la estrategia de seguridad, es definirla, es ponerla, es implantarla, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? Entiendo que la respuesta probablemente no es esa combinación de la parte clínica que es esencial, porque al final de lo que se trata en la seguridad es bajar al día a día de nuestras unidades el gestionar esos riesgos, pero por otra parte tener ese apoyo técnico de las unidades, que vaya unido a la unidad de calidad, y se me ha ocurrido ahora, quiero decir, es bueno, es malo, porque hace alejar a los profesionales de esas unidades, porque ya sabemos que la calidad pues está vista muchas veces con mucha lejanía, ¿qué os parece? Lo nuestro se llama calidad y seguridad, o sea, no hemos preocupado de que no sea solo unidad de calidad, hemos insistido en que si nos ponen un nombre, en realidad nosotros somos área de calidad y seguridad del paciente, o sea, porque nos decían, bueno, si la seguridad es una dimensión de la calidad, ya estoy representado, dijimos, no, queremos que aparezca también seguridad del paciente, y de momento no lo respeta, bueno, la parte asistencial es fundamental nosotros, claro, sin los miembros asistenciales de la unidad, no podríamos funcionar, ellos son la base de donde nos nutrimos para todo, ¿no? Miguel. Yo estoy de acuerdo con el, como dice Asunción, yo creo que son dos cosas que deben trabajar de manera paralela, y nosotros además hemos pasado por las dos fases, por tener una persona que se dedicaba a calidad y seguridad sin tener un perfil asistencial, y ahora hay una persona que se dedica a calidad, que tiene un perfil, pues, de auditora, de, pues, mucho más de calidad, y un perfil asistencial que se dedica a seguridad del paciente, y yo creo que ese es el combo perfecto. Yo creo que son dos cosas que deben trabajar en paralelo, pero que no debe ser desarrollado al 100% por las mismas personas, porque yo creo que el perfil, el abordaje de los problemas es diferente desde un punto de vista de calidad, y luego lo que es el día a día, es verdad que, pues, pues pueden compartir cosas, pero hay muchas cosas que son distintas, y yo creo que el perfil asistencial, en el caso de la persona de seguridad del paciente, creo que es más importante que en el caso de alguien de calidad, que puede ser una persona, pues, que tenga un perfil, pues, pues, como digo, más de auditoría, más ingeniero, que sepa de procesos y de ISOs y esas cosas, mientras que la otra persona creo que tiene que estar más embebida en lo que es la, asistencia sanitaria. Muchas gracias, hay un comentario de Agustín Camps, que nos dice que los asistenciales tienen poco tiempo para la seguridad, y hace falta darles más tiempo, y así se mejoraría la seguridad, se evitarían los incidentes, y me gustaría preguntaros, sabéis que, bueno, no es que lo sepáis, es que lo vivís cada día, la obligación, o el interés que tienen, que tengamos responsables de seguridad del paciente, en cada una de nuestros servicios, en el caso al menos del hospital, no sé si pasa lo mismo en la atención primaria, pero que tenemos que identificar esas personas que van a liderar en sus unidades, y que van a servir de nexo o de conexión con el comité de seguridad. Lo tenemos un poco como objetivo, porque lo marca la normativa de las unidades funcionales en nuestra comunidad, y sabemos por experiencia propia que, a veces, es difícil implicarnos, precisamente por lo que comenta Usky, porque los profesionales no tienen mucho tiempo, ¿qué papel creéis que juegan estos profesionales, y cómo podemos incentivar a que quieran estar y puedan cumplir esa función que es tan importante? Pues fíjate, mi experiencia con seguridad es que no tiene nada que ver con lo de la calidad. Mi experiencia en seguridad, yo casi siempre he llevado seguridad al paciente, es que los profesionales se implican muchísimo más. Un ejemplo, nosotros hemos hecho el mapa de riesgos en atención primaria, empezamos en plena pandemia, en julio de 2020, han participado más de treinta y tantos profesionales asistenciales, coordinados por nosotros y demás, y al principio decíamos, pero cómo se van a, todo por Zoom, claro, pero cómo se van a reunir, pero si es que no dan abasto, si es que no pueden. Bueno, pues ellos mismos, todo eran profesionales, motivados, implicados, todos pertenecían a unidades funcionales, bueno, pues ellos eran los que nos insistían, sí, por favor, vamos a reunirnos, aunque sea por Zoom, que es que además así cambiamos, que estamos interesadísimos, y ha salido adelante el proyecto, pero gracias al impulso fundamentalmente de ellos, porque nosotros no nos atrevíamos a proponerle una reunión por Zoom con la que, con todas las olas, con todo el lío que tenía, y eran ellos los que nos decían, esto lo tenemos que seguir, además es importantísimo, vamos a identificar los riesgos, por ejemplo, con la consulta telefónica, que estaba recién implantado a nivel masivo, o por la consulta telemática, y ellos fueron precisamente los que nos insistieron en que, por favor, entonces, yo sé que elegimos, yo creo que la base es elegirlos muy bien, ahí tuvimos mucha suerte, pero realmente eran profesionales implicadísimos, ¿no? Con calidad, no tengo la misma experiencia, pero en seguridad, yo creo que todos queremos hacerlo bien, todos los profesionales sanitarios queremos trabajar bien, no queremos cometer errores, y yo creo que la implicación es más fácil, por lo menos mi experiencia, no sé Miguel, ¿qué piensas? Miguel, has conseguido que tenemos los nombres, el comité. Yo, bueno, me ha costado, me ha costado, yo creo que la gente se implica, cuando funciona bien la unidad de gestión de riesgos, y cuando recibe feedback, y cuando ve mejoras, y cuando el ciclo se cierra, yo creo que cuando la gente ve que su participación activa, y el hecho de liderar el tema de seguridad del paciente, lleva a mejoras reales, y a cosas tangibles, la gente pues se va motivando más, se va implicando más, y realmente cree en ello. El problema es cuando quieres captar a gente, cuando ese fit, y ese retorno, no funciona. Yo estoy de acuerdo que la gente debería estar liberada, para temas de seguridad del paciente, como debería estar liberada, para investigación, para docencia, para gestiones administrativas, y para tantísimas cosas, que en otros países, tienen parte de su actividad asistencial, liberada, especialmente para esto, y que es algo que en España, no consigue nada más, que algunos jefes de servicio, ni siquiera todos. Entonces, nosotros ahora hemos propuesto en el hospital, la figura de referentes, para cumplir con la normativa, y hemos puesto en la descripción del puesto, que va a haber una liberación, de una jornada al mes, que ha pasado, que cuando esto lo hemos presentado, a los distintos jefes de servicio, y a las distintas supervisiones de enfermería, nos han dicho que es imposible, que no pueden asumir, que uno de sus facultativos, o enfermeras, deje de trabajar, una jornada al mes, para dedicarse a esto. Con lo cual, si tiras por esa parte, es complicado. Yo creo que es mejor intentar implicarlos, pues, siendo proactivo, y viendo, cuando ellos ven que las cosas mejoran y funcionan, es la, sin duda alguna, la mejor manera. Muchas gracias. También, siguiendo el hilo que comentaba, Asunción de la pandemia, ¿cómo creéis realmente que ha repercutido, la pandemia en estas unidades? Se ha dejado absolutamente, se dejó durante los peores meses, entiendo, pues, de hacer la actividad normal, porque estábamos todos volcados, a la atención de los pacientes. Lo que queda claro, es que se redujo de una forma significativa, las notificaciones, en el sistema de notificación, pero, ¿qué otras cosas creéis que han pasado, en estas unidades, en relación a la pandemia? Y sobre todo, ¿ha salido algo positivo? No sé, yo creo que, como tú dices, hubo una parálisis, de falta de notificaciones, no es porque no se produjeran, errores o problemas relacionados, con la seguridad, que yo creo que hubo muchísimos, pero, lógicamente, se estaba en otra cosa, ¿no? Y el notificar, pues, era secundario. Hemos vuelto a, no tenemos las mismas notificaciones, que teníamos en 2019, poco a poco se van recuperando, pero todavía, todavía no. Y, como digo, nosotros, por ejemplo, lo que sí aprovechamos, fue, por ejemplo, para hacer, para hacer ese, nuestro mapa de riesgos, identificar, en plena pandemia, pues eso, qué riesgos nuevos, qué procesos nuevos, se estaban produciendo, y hacer el análisis de riesgos, sobre todo, con el objetivo final, de elaborar recomendaciones, dirigidas, precisamente, a los profesionales, que le facilitasen, enfrentarse, a esos nuevos riesgos, ¿no? Fue lo que más, hemos trabajado, en las unidades funcionales, en la pandemia, pero, hubo una parálisis, importantísima, ¿no? Y Miguel, aunque lo hemos vivido juntos, lo hemos vivido de la mano, uf, anestesia, anestesia, intensivos, intensivos, madre mía, han sido los dos, vamos, interna, y urgencias, al final todos, ¿no? Pero es verdad que, que en nuestro caso, nuestros dos equipos, tuvieron que fusionarse, aprender a trabajar juntos, y efectivamente, la, la notificación, y el análisis, durante muchos meses, incluso años, se paralizó, porque estábamos, en otras cosas, que pensábamos, que eran más, más importantes, y luego, porque se produjo, una cosa, un desplazamiento, de la obsesión, por la seguridad del paciente, a la obsesión, por la seguridad del profesional, o sea, estábamos tan obsesionados, con nuestra seguridad, entre otras cosas, para no ponernos enfermos, y dejar de ir a trabajar, o por el miedo, que teníamos al principio, de realmente caer enfermos, y contagiar a alguien, o que nos pasase algo a nosotros, pues la autoseguridad, muchas veces, nos hizo perder de vista, la seguridad de los pacientes, entonces, yo creo que eso también, influyó mucho, y efectivamente, estamos todavía, con una resaca, de aquello, yo creo que, el COVID sí, que ha traído, muchas cosas buenas, como por ejemplo, esto, que antiguamente, hacer una jornada, de este tipo, online, pues nos parecía a todos, como muy raro, y no lo hacíamos, y eso es muy bueno, pero yo creo que, para la seguridad del paciente, aparte de la cantidad, de incidentes, que se habrán producido, y que no habremos comunicado, ha habido pocas cosas buenas, que pueda yo sacar, de eso, yo creo que son aprendizajes, para que la futura, sí, esperemos que no, pero la futura crisis sanitaria, seamos capaces, de abordarla de otra manera, y de no olvidarnos, de la seguridad del paciente, como una prioridad, también en esta situación. Fíjate, quizás, de lo que más, cosas posibles, de lo poco positivo, que podamos, por ejemplo, la práctica de la higiene de manos, ¿no? Yo creo que, por lo menos, a nivel de atención primaria, se ha interiorizado, muchísimo más, allá, no es, hay unos iluminados, que estaban todo el día, con el tema de la higiene de manos, yo creo que, que no tenemos que convencer, por lo menos, porque a nivel político, de gestores, de ciudadanos, de pacientes, etcétera, pues han visto la importancia, de la práctica de la higiene de manos, y que realmente salva vidas, y que es importantísimo, entonces, quizás, esa práctica, si no la dejamos, la hemos interiorizado, pienso, también a nivel de la población, que también es muy importante. Muchas gracias, hay un comentario de Carmen, no sé si es nuestra querida Carmen Gomar, o otra Carmen, que nos dice que está de acuerdo con Miguel, en la necesidad de liberar a los profesionales, tanto a nivel, para funciones de seguridad, y docencia e investigación, y Carol también nos comenta, que, bueno, que algo tan claro, como que la seguridad es cosa de todos, o sea, que necesitamos, a todos los profesionales implicados, para que se pueda avanzar en seguridad. Una de las, realmente, la herramienta principal, que tienen las comisiones de seguridad, y el tiempo, el mayor tiempo, que dedicamos muchas veces, en estas comisiones, especialmente las personas, que lo están gestionando, son los sistemas de notificación. Yo tengo, a veces, mis consideraciones, ¿no? El sistema de notificación, es una herramienta, pero, desde luego, el número de notificaciones, que se hacen, no representa lo que hay, aunque sí, que nos sirve para, bueno, pues, de alguna manera, desarrollar cultura de seguridad. Me gustaría saber, vuestra opinión, en relación a los sistemas de notificación, son realmente útiles, tenemos que centrar la actividad, de las unidades, en esos análisis, de esos incidentes, o deberíamos ser más proactivos, y buscar, una visión, como, más amplia, ¿no? No esperar que ocurra algo, para, analizarlo, sino, la función, lo que diría la seguridad 2.0, en estos momentos, ¿no? Ir un poco por delante, de lo que ocurre. ¿Qué os parece, Asunción? Hombre, yo creo que es una herramienta útil, en el sentido de que, siempre trabajamos, claro, a nivel reactivo, es decir, se notifica algo, se analiza, y se ponen en marcha medidas. Efectivamente, por un lado, es reactivo, pero aparte, hay una infranotificación clarísima, que se puede analizar, por muchísimos motivos, pero está claro, que hay una infranotificación, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, nosotros, ahora que hemos visto, con el tema de los trigger, pues hemos visto, que esa atención primaria, siempre, se supone, que es mucho más segura, que se puse, afortunadamente, mucho menos eventos adversos, y menos graves, y eso está claro, pero, por ejemplo, con los trigger, que es buscar de manera más proactiva, ya en la historia, a ver si realmente hay eventos adversos, pues hemos encontrado muchos más, que lo que, los estudios que hay, de otro tipo, a través de notificaciones, e incluso algunos más importantes, ¿no? O sea, entonces yo creo que la notificación, es una herramienta muy útil, porque si es verdad, y por lo menos nuestra experiencia es esa, por ejemplo, con el tema de las vacunas COVID, cuando empezamos con la vorágine, por ejemplo, la atención primaria, a vacunar, y distintos tipos de vacunas, y unas había que prepararlas de una manera, otras de otra, la conservación, unas se movían así, las otras, o sea, ahí, gracias a las notificaciones, pudimos actuar muy rápido, ¿no? Muy rápido, en el sentido de hacer muchas recomendaciones, generalizables, que iban dirigidas a todos, porque nos dimos cuenta, que si ese error se había producido, en ese centro de salud, era bastante probable, que se hubiese producido, nosotros somos 12.000 profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es útil, pero bueno, verlo como una herramienta más, pero yo creo que la proactividad, que tú dices, tiene que ir, o sea, yo creo que tiene que ir mucho más allá, lo de identificar riesgos, de manera proactiva, es muy importante, que es donde nosotros, nos hemos centrado un poco, con el mapa de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos nuevos estamos teniendo, y vamos a analizarlos, y vamos a poner medidas? Yo creo que es muy importante. Muchas gracias. ¿Miguel? No, completamente de acuerdo. Yo creo que es una herramienta útil, que no está a falta de limitaciones, que todos conocemos, y luego también limitaciones legales, que podríamos empezar a hablar de ellas, pero bueno, que hay veces que nos ponen en aprietos, desde un punto de vista legal, pero completamente de acuerdo, que lo suyo sería, que fuese un sistema mucho más proactivo, y en este sentido, dentro de la seguridad 2.0, yo creo que los propios pacientes, y los propios familiares, el hacerles partícipe de su seguridad, yo creo que es un poco el futuro, igual que se está empoderando al paciente, en absolutamente todo, pues también empoderarlo, darle información y herramientas, para que su propia seguridad, sea algo que a él le preocupe, y tenga en cuenta, y yo tengo miles de ejemplos, de cuando haces partícipe al paciente, de su propia seguridad, pues los beneficios son claros, entonces yo creo que hay que ser proactivos, hay que hacer partícipe al paciente, y luego creo que dentro de nuestro sistema de notificación, hay un vacío legal, que deberíamos de alguna manera, luchar para solucionarlo, porque al final nos estamos basando, en el sistema de notificación, que en teoría, no deberíamos estar notificando cosas, que hayan producido daño al paciente, desde un punto de vista legal, lo cual nos deja a todos, pues un poco perplejos, porque precisamente, la notificación, cuanto más valor tiene, es en aquello, bueno, en todos los tipos de incidentes, pero si además ha producido daño, pues son los que especialmente, tenemos que analizar mayor problema. Jate, lo que has dicho del paciente, es que es algo que, o sea, que lo vemos tan claro, los que llevamos tiempo trabajando, en el sistema del paciente, que el futuro, y o sea, yo llevo luchando con eso, lo que pasa es que es muy complicado, es muy complicado, pero la última barrera, porque al final, todos somos pacientes, y es que además, todos somos pacientes, o cuidadores de pacientes, y como no pongamos las barreras, de verdad, como no empoderemos, como no hagamos pacientes activos, es que nos va a facilitar, lo que pasa es que necesitamos, yo pienso, un cambio cultural tan grande, para conseguir eso, pero si hay muchos hospitales, que le preguntas, qué tensión, o qué medicación me está poniendo, o te pongo un ejemplo, de hospital, o de otro sitio, qué medicación me está poniendo, y no te la dicen, o te miran mal, o te, entonces, yo creo que como no cambiemos, todo a nivel cultural tanto, pero yo creo que la base, que pasa por ahí, el tema de la implicación del paciente, me parece importantísima, bueno, y lo de la normativa, pues eso, en España parece que va para largo, porque ayer en la jornada, que tuvimos de Aigris, que les preguntaron, a los abogados y demás, y parece que, aunque se ha hecho una propuesta, en España, y demás, pero no parece que... Sí, este tema, lo tocamos en el anterior webinar, que específicamente, iba dirigido, a todos los aspectos legales, relacionados con la seguridad del paciente, y tuvimos la oportunidad, de contar, pues con expertos, que también, son miembros de Aigris, y quedó de manifiesto, que hay muchas vacunas, como habéis dicho, y muchos problemas, relacionados con, con los aspectos legales, de la notificación, incluso de los análisis, causa raíz, de los comités de seguridad, y bueno, el documento, la normativa, no, el documento de recomendaciones, que ha sacado la comunidad de Madrid, en el que se recomienda, cómo tienen que gestionarse, esos incidentes, es un ejemplo, de que no está claro, y por ello, pues, hacen esas propuestas, de centrar, lo que es la documentación, de esos incidentes, solo en la parte, de las acciones de mejora, pero realmente, es un tema importante, se perdió la oportunidad, cuando se reformó, el artigo penal, en el que ya se hizo, una iniciativa, para que hubiera una reforma, y hubiera leyes, que protegieran a los profesionales, tanto en la notificación, como en el análisis, y bueno, será difícil, de momento, cambiarlo, aunque también es verdad, que el miedo, de los profesionales, a todos los temas legales, de momento, no es una realidad, si lo fuera, realmente, iría muy en contra, de nuestro trabajo, y de la seguridad del paciente, pero ese tema, realmente es importante, y de hecho, por eso, le dedicamos, un espacio específico, para hablar de ello, volviendo a los pacientes, que también, comparto con vosotros, la importancia que tiene, estamos hablando, muchas veces, de cómo hacer, que los pacientes, participen, más de su propia seguridad, y está claro, que en otros países, y hay iniciativas específicas, la de hablar en alto, o de realizar la conciliación, de la medicación, pero, ¿cómo veis que los pacientes, como ocurren en los comités de ética asistencial, forman parte de verdad, de nuestros comités de seguridad? ¿Eso es una posibilidad? ¿O está muy lejos de la realidad? Queremos, pero no tanto, ¿no? No sé, es que siempre... Ya, pero fíjate, si ni siquiera, en muchas comisiones, de calidad percibida, te hablo, no de seguridad, de calidad percibida, participan pacientes, pues ya, lo de seguridad, pues yo lo veo muy lejano, pero yo creo, que se pueden hacer antes, acciones más intermedias, ¿no? Por ejemplo, implicarlos, nosotros ahora estamos insistiendo muchísimo, porque se producen muchísimos errores, imagino que en todo sitio, de identificación del paciente, ¿no? De darle un parte de derivación, pues que en vez de ponerlo, que lo derivo a trauma, pues yo qué sé, entonces, o que se le da la... Entonces, estamos trabajando mucho con que revisen su propia documentación, es decir, que no vayan entregados, como decían, yo es que vengo aquí, no, es que lo mismo que usted revisa un billete de tren, o de avión, o un recibo de la luz, pues revise, revise lo que se le da, tanto en el centro de salud como en el hospital, revise que se informe, que le han dado en el alta urgencias, pone su nombre, y no viene a nombre de otro paciente, por ejemplo, o que ese resultado es de su nombre, es a su nombre, ¿no? Bueno, ya implicarlos en su medicación, etcétera, yo creo que hay muchísimas cosas que tendríamos que empezar a hacer, y hombre, si ya pertenecen a las unidades, pero yo lo veo como un escalón todavía, que todavía nos falta, ¿eh? No sé, Miguel, qué piensa, pero vamos, yo no me lo imagino analizando. ¿Es que es la nuestra? Algún tipo de... Yo lo veo también muy lejano, yo cuando estuve trabajando en Inglaterra, que tuve la oportunidad de participar en comisiones, ayer era como lo más normal del mundo, que siempre había un representante de los pacientes, en todas las comisiones del hospital, y se vivía con total naturalidad, el hecho de que estuviese no implicaba que nadie dejase de compartir información, y era muy natural, pero yo creo que es que es un tema cultural, y es así, o sea, nosotros todavía vivimos en una cultura en la cual la gente no se lee el consentimiento informado, y simplemente firma, y pone su vida y su salud en nuestras manos, y su confianza plena, y no es cuestión de desconfiar, es cuestión de participar activamente en lo que le vamos a hacer. Entonces, sí que lo veo lejano, creo que, como dice Asunción, creo que habría que tomar pasos intermedios antes de que haya, primero voluntarios, tampoco sé si sería fácil encontrar voluntarios para que vinesen a los comités, si no les pagásemos. En atención primaria seguro que hay, ya te digo, sí, 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 sí. Bueno, pues sería por explorarlo. Ya. Muchas gracias. Otra de las funciones que intentan desarrollar los comités con mayor o menor capacidad, además de lo que es el análisis de los incidentes, estarían relacionadas con la formación de los profesionales sanitarios en seguridad del paciente, que es una asignatura pendiente, y que hasta que no esté dentro de nuestros currículos formativos, y que lo aprendamos durante el grado y desde luego de las especialidades correspondientes, pero que hasta que no nos formemos en eso y realmente tengamos esas competencias, mejorar en seguridad es muy difícil. Entiendo que compartís el papel que juegan, hacemos suficiente formación para nuestros profesionales, podemos hacerla mejor o con algún otro tipo de herramientas, cómo, qué papel tienen los comités en este caso, y cómo se enfocaría desde el punto de vista de la formación. Pues yo ahí, fíjate, nosotros llevamos muchos años dando formación, lo que pasa que, desde, por ejemplo, desde que ahora la Subdirección General de Calidad oferta muchos cursos de formación online, y visto el problema de la pandemia y demás, pues hemos visto que a lo mejor no eran tan rentables los cursos que nosotros dábamos en general de seguridad del paciente, de gestión de riesgos sanitarios, si estos se ofertan a nivel de cursos online y que son bastante completos, y de higiene de manos, etcétera. Entonces, nos estamos centrando ahora más en aspectos más concretos que queremos implantar, por ejemplo, queremos implantar la guía que se ha adaptado de gestión de eventos adversos graves, de cómo comunicarle un evento adverso grave al paciente, a su familia y demás, y además cómo atender a los profesionales implicados, a las segundas víctimas. Pues ahora estamos dedicando formación con personas expertas, buscando gente experta para dar respuesta a estos temas. Y nos está costando que los cursos se llenen, claro, porque la situación es complicada, tienen que ser responsables de seguridad o referentes, por ejemplo, de seguridad para dar soporte a sus compañeros en caso de segunda víctima, y ahora la situación que estamos, pues nos está costando llenar esos cursos, por ejemplo. Y luego nosotros lo que hemos hecho, y que de momento nos estaba dando buen resultado, hemos hecho como paquetes de formación, presentaciones y demás, para que los propios centros lo den como autoformación. Lo hemos dividido como una formación básica, una formación avanzada, hablamos de píldoras educativas, no son tan píldoras, son un poco más comprimidos, pero bueno, entonces esa formación está ya elaborada, las presentaciones en PowerPoint, hay como un cuaderno para el docente, con todas las guías, con notas, etcétera, incluso se lo hemos acreditado a nivel central, con lo cual el centro de salud que quiere solicitar esa formación, ya sabe que lo tiene acreditado a la persona docente que dé los cursos, y además a los que asistan también se les acredita. Y antes de la pandemia, pues teníamos bastante éxito con ese sistema, y se han ido formando muchísimos profesionales, porque además les contaba también para el contrato programa, una cosa ser docente y otra, o sea, se mataban como varios pájaros de un tiro, y a nosotros eso nos ha funcionado bastante bien, a partir de ahora, no sé, como ha cambiado todo, no sé qué... ¿Qué vamos a hacer? ¿Miguel? Me ha parecido súper interesante lo que contabas, función, y la verdad es que estaría fenomenal poder tener esto también en hospitalaria, ¿no? Yo creo que, como decía Mari Cruz, debería ser algo que no ocurre a día de hoy, pero que debería ocurrir, que es algo que estudiases desde la carrera, y que la seguridad del paciente fuese una formación transversal para sus estudiantes de medicina, pero también es verdad que todos, todos trabajamos en hospitales universitarios, son muchos de nosotros que tenemos estudiantes de medicina, y es responsabilidad nuestra, no solo hablarles de intensivos de anestesia o de atención primaria, sino hablarles de lo que es la seguridad del paciente. Y en nuestro caso, yo creo que implicar a los residentes, una vez que llegan al hospital, primero dándoles en la inducción a su nuevo puesto, dándoles una formación básica en seguridad del paciente, y luego implicándoles activamente en el comité de seguridad, y que sean referentes de seguridad de sus servicios, creo que es una manera también de formar y de hacerlo parte de su formación muy interesante. Muchas gracias, Carmen. Nos dice que la falta de implicación, un poco lo que comentabas, Miguel, de formación en seguridad del profesional, no ve la necesidad, y siempre es mucho más atractivo un curso técnico, de cuanto más técnico, mejor, y los vamos a llenar, pero convencerles de que formarse en seguridad es importante, pues eso a veces es complicado. Nos dice, pregunta Agustí, que los responsables del paciente en plantilla, o sea, la figura de responsable, ya lo has comentado un poco, pero si quieres, Miguel, explicar un poco más, ¿qué función tendrían exactamente? Y si tienen una dedicación exclusiva, que ya adelanto que no. Bueno, en nuestro caso, es casi exclusiva, durante muchos años la tenía compartida, porque era una figura que hacía calidad y seguridad del paciente, en nuestro caso es una enfermera, con una formación en REA, en críticos del territorio Marañón, y que su dedicación es exclusiva a seguridad del paciente, su trabajo, bueno, hace muchísimas cosas, pero actualmente hace una gran parte de la que hacíamos directamente, en nuestro caso, Maricruz y yo, que es la gestión de todos los incidentes de seguridad, que se comunican, un poco redirigirlos, comenzar los análisis, gestionar los análisis causa-raíz, y luego toda la notificación, llevar toda la parte de notificación, que en el caso de la Comunidad de Madrid, pues es un programa que tenemos que se llama CISEM, ir cerrando y dando feedback a todas esas notificaciones, toda esa parte la lleva ella, y luego también un poco la parte proactiva, que hablábamos antes, de manera proactiva, a auditar o hacer mapas de riesgos a determinadas zonas del hospital, o determinados ANFES, de proyectos que queramos poner en marcha, como por ejemplo, ahora que queríamos empezar el proyecto de ECMO, pues lidera un poco, junto con el jefe de servicio, pues un ANFES para ver exactamente dónde pueden estar los fallos, o los riesgos a la hora de comenzar ese proceso. Seguro que si Irene estuviese aquí, me diría, Miguel, hago muchísimas más cosas que esas, pero vamos, esas son las que... Las que... Las importantes, sí. Y ahora, por ejemplo, que estamos siendo visitados hoy mismo por la Join Commission, porque el hospital tiene una intención de que seamos acreditados por la Join Commission, pues acompaña a ella, físicamente a los auditores, porque es una conocedora de todas las barreras de seguridad y todas las iniciativas en seguridad que se han ido llevando a cabo durante todos estos años, todas en línea con la Join Commission, pues al final es la persona que más proactiva y que mejor conoce todo eso. Carmen, en el chat nos comenta que en el grado de enfermería, pues también falta esa asignatura de competencias en seguridad más amplia, que ya comentábamos. Yo solo quiero apuntillar la importancia que tendría en formarnos de forma conjunta el concepto de formación, de entrenamiento interdisciplinar, que si nos formáramos en seguridad y lo hiciéramos de forma conjunta, con nuestros compañeros de profesión nuevo, de médicos, enfermeras y diferentes especialidades, seguramente esa práctica colaborativa y ese impacto en la seguridad del paciente sería mucho mejor. en relación a la formación y para cerrar esa parte, también es un clásico preguntar, ¿qué aporta la simulación y otras herramientas de innovación docente, como puede ser lo que es la realidad virtual o otro tipo de herramientas? Porque creo que un poco quizás si no nos adaptamos a eso y seguimos con nuestros cursos clásicos, incluso los online, no se ajusta al perfil de los nuevos profesionales. ¿Qué os parece? Fíjate, de la simulación seguro que Miguel puede hablar mucho más porque yo lo veo más enfocado a hospital. Nosotros de simulación, lo único que hemos hecho han sido los cursos de comunicación de eventos adversos que se hace en la Fundación Alcorcón, son los únicos que hemos hecho. Pero fíjate, solo quería, de lo que has comentado, Maricruz, de formarnos de manera conjunta distintas disciplinas, médicos, enfermeras, etcétera, en seguridad, uno de los valores añadidos más importantes de la autoformación, de eso que he comentado yo antes, es que esas sesiones se dan a todo el equipo, con lo cual, no es una persona del equipo del centro de salud que va a hacer un curso y se lo queda y como mucho comparte algo con el centro, no. Es prácticamente el equipo entero, o sea, médicos, enfermeras, pediatras, etcétera, hacen los cursos juntos y lo hacen en su centro de salud y con sus problemas, etcétera, etcétera. Y eso desde luego tiene un valor importantísimo, ¿no? Un poco por comentar lo que habías dicho, ¿no? Y de simulación yo creo que Miguel tiene muchísima más experiencia y yo creo que sería fundamental, claro. Una cosa es que te enseñe, otra cosa es hacerlo, ¿no? Es verlo, es hacerlo, practicarlo, ¿no? Sí, yo creo que la simulación yo creo que es, bueno, general, básico, ahora cada vez se está viendo más en muchísimos aspectos de la asistencia clínica, sobre todo porque al final los grandes problemas de seguridad del paciente, lo que llamamos los eventos centinela, pues al final son, gracias a ello, situaciones que ocurren poco frecuentemente. Y la única manera de estar entrenados para esos eventos centinelas es hacer simulación porque si esperamos a aprender de cómo manejar un equipo tratando un shock anafiláctico con una hemorragia masiva esperando a que llegue por la urgencia un shock anafiláctico con una hemorragia masiva, pues al final seguramente lo haremos mal, mientras que si lo entrenamos y hacemos luego pues un debriefing y lo hablamos entre todos, pues al final todas esas cualidades no clínicas de liderazgo, comunicación, gestión de crisis, etcétera, pues se entrenan muchísimo mejor con ayuda de la simulación. Nos vuelve a pasar lo mismo que la simulación, la simulación requiere tiempo, requiere liberación, requiere, aparte no es no es tan fácil hacerla, ni se puede, dicen muchas veces, bueno vamos a hacer un simulacro en la guardia, no, eso nunca al final no sale bien, hay que hacerlo pues con los recursos materiales humanos adecuados, con el tiempo y es verdad que tenemos centros de simulación muy buenos y yo creo que pues hay que aprovecharlos, uno de ellos es el de IDEA, pero luego las universidades siempre tienen centros de simulación y yo creo que merece la pena y es una buena inversión que la gente pues haga este tipo de simulación. Muchas gracias, nos dice Mariano de Argentina, encantada de saludarte, que la seguridad del paciente es un concepto cultural y que se debería poder respirar en todas las instituciones, evidentemente no el concepto de cultura, cómo hacemos las cosas aquí, eso sería el objetivo número uno para cualquier institución, tener un alto nivel de cultura de seguridad proactiva y que en cambio la calidad es más una cuestión de gestión que se puede imponer, pero como comentaba Maruch al principio, es una dimensión de la calidad, quiero decir que a veces no hay que separar que la seguridad ocupa gran parte de la calidad porque es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y decir que la efectividad depende de que también de la seguridad si no conseguiremos que hacer cosas efectivas ni eficientes ni centradas en el paciente si la seguridad no es buena, es de forma transversal. Aprovechando que estáis los dos, ¿cómo os parece que se puede aportar más a nuestras unidades funcionales comunicándose entre los dos niveles de atención primaria y hospital? Yo he visto algunos ejemplos pero muy pocas veces recibimos notificaciones de primaria que seguro que identifican muchos eventos adversos y muy pocas veces nosotros les notificamos a atención primaria aquellas cosas que han ocurrido en su nivel y que llegan a nuestras puertas de urgencias o ¿qué os parece y qué podemos hacer en ese ámbito? ¿No os han notificado atención primaria incidentes y errores? ¡Qué suerte! Creo que una o dos. Yo a mis hospitales de referencia que tengo como seis creo ¡Uf! Un montón Bueno, claro teniéndote a ti allí No, no, no pero eso son notificaciones que han hecho los profesionales que yo lo que hago es derivarlo ya sabéis que a través de CISEN podemos derivar notificaciones que se han producido en el hospital pero lo hay identificado O sea, que es frecuente Sí Otra cosa es que nos contesten y desde aquí tengo que decirlo que ya me gustaría tenerte a ti o a Miguel para responder Otra cosa es que luego nos contesten del hospital que yo es una queja que siempre he tenido y a veces ya como conozco a los coordinadores ya llamo y le digo por favor que os hemos enviado un error de tal decida algo por lo menos y yo también entiendo que a veces no dan abasto los hospitales de referencia que tengo algunos son enormes y lo tienen todo organizado a la seguridad de cierta manera que desde la propia comisión controlan un poco porque hay tantísimos pero ojalá nos contestaran más yo creo que bueno nosotros tenemos muchos fundamentalmente son problemas de retrasos en diagnóstico tratamiento o pérdida de resultados de pruebas diagnósticas de eso hay muchos luego errores de medicación muchos especialistas que no ponen la medicación en el famoso MOOC en el módulo unificado de prescripción le llegan al médico de familia que no tengo la medicación y a veces son medicaciones importantes errores de identificación pues por ejemplo darle el informe de alta de urgencias a nombre de otro paciente o han hecho un copia-pega con medicación de otro paciente y o sea que eso son bastante importantes esa es nuestra experiencia y me imagino que de primaria pues también identificaréis seguro los hospitales vamos Miguel tenemos como decía Maricruz nosotros hemos recibido a lo largo de estos años muy pocos seguro que hay muchísimos incidentes de seguridad o vosotros lo mismo no tenéis en el hospital no 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 ya te digo ya te digo yo que sí seguro habrá muchos además nosotros tenemos un problema y es que pues la historia clínica que tenemos dentro del hospital no es accesible para los médicos de primaria tenemos en nuestra área por desgracia la primaria y la hospitalaria como yo creo que ocurre en muchas ocasiones pues están hay como un abismo entre ellas y una falta de comunicación y uno de y el hecho de que haya pocos incidentes de seguridad comunicados no es más que una representación realmente de la falta de comunicación que hay entre la primaria y la hospitalaria que debería ser una comunicación fluida debería ser mucho más interactivo proactivo y en nuestro caso por desgracia y más con el tipo de gestión que tenemos pues lo hace un poco complicado pero creo que debería ser algo natural y que de hecho alguien de primaria debería estar en el comité de seguridad del paciente del hospital y alguien del hospital debería estar en el comité de seguridad del paciente en nuestra área de primaria o sea yo creo que eso debería ser lo natural y lo normal eso ya existe en algunas yo sé de algunos hospitales de Madrid que ya tiene un representante de primaria y bueno yo de momento con que me contesten ya la siguiente petición eso sí las dos que hemos tenido nosotros las hemos contestado lo daba por hecho lo daba por hecho que habíais contestado nos pregunta María Ángeles si hay dos comités uno de calidad y uno de seguridad nosotros hacemos un intensivo de seguridad del paciente bueno información a todo el personal que se incorpora y vienen sin saber casi nada nos comenta María Ángeles bueno si quieres Asunción explicar un poco lo de la unidad de calidad y seguridad porque ya va a ser nuestra última pregunta que sabéis todos que somos muy puntuales bueno nosotros tenemos una comisión de calidad central que de ahí dependen muchas comisiones la primera es la de seguridad del paciente hay otra de calidad percibida y otra de humanización otra de efectividad clínica y no sé cuántas más pero la comisión de calidad central es la que agrupa todas las todas las comisiones y de la comisión de seguridad de ahí salen las siete unidades funcionales las siete comisiones de cada de cada uno lo tenemos así muchas gracias muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes en este webinar para interesarse por la seguridad del paciente y hoy específicamente para hablar de los comités de seguridad me gustaría pedirle a nuestros invitados que cerraran ellos resumiendo la importancia de estas unidades de estos comités o cualquier otra consideración que queráis transmitir a nuestros participantes bueno yo más que resumir porque yo creo que hemos dicho mucho hay una cosa muy importante que se ha quedado y yo le doy muchísima importancia a lo mismo que le doy mucha importancia a la implicación del paciente que ha comentado Miguel es el liderazgo directivo es la cultura de los directivos eso es o sea eso es fundamental es que mientras nuestros directivos no se lo crean realmente y ellos no lo vivan no lo vean como una necesidad como algo importantísimo aunque existan las unidades funcionales las comisiones y demás es como si surge de abajo arriba es que es lo más importante hablabas tú de la ronda de seguridad yo acabo de venir de una ronda de seguridad acompañando a un equipo directivo bueno pues este equipo directivo se lo cree lo de la ronda de seguridad y entonces lo ha hecho fenomenal fenomenal y han aprendido muchísimo ha salido un montón de cosas pero lo hace otro equipo directivo que no se lo cree y es una inspección y entonces lo echa todo por tierra porque digo si es que lo que está haciendo es al revés todo lo contrario parece que está haciendo una auditoría entonces la formación y el liderazgo de nuestros equipos directivos y la cultura de seguridad debe empezar por ellos para mí es la clave muchísimas gracias eso sí que es verdad que se quedó en el tintero tenía ahí lo de liderazgo y las rondas pero no nos ha dado tiempo Miguel cierras tú yo estoy completamente de acuerdo la implicación del equipo directivo que esté físicamente representado alguno de los miembros directivos en los comités de seguridad y en la unidad funcional de gestión de riesgo y como dice Asunción que se lo crean porque pueden hacer tanto ayuda como daño si utilizan que también hemos vivido esa experiencia el comité de seguridad como una fuente de información sobre qué cosas funcionan mal en el hospital con intenciones no constructivas sino a veces un poco lo contrario entonces no solamente liderazgo por parte de los directivos sino gente que esté formada en seguridad del paciente que realmente aporte y que nos ayude a caminar juntos y luego pues a la gente que estáis aquí pues animaros a que seáis os hagáis referentes de seguridad de vuestros hospitales a que participéis y me gusta mucho lo que ha dicho nuestro compañero argentino al final cuando tú entras en un hospital desde el primer contacto que tengas con admisión o cuando entras en un centro de atención primaria la seguridad se respira desde el primer momento si ya están haciendo una correcta identificación del paciente si te ponen la pulsera si está todo el mundo se identifica si todo está claro eso se respira o sea que estás en un ambiente seguro igual que cuando te montas en un avión tú notas que estás en un sitio seguro porque ves que está haciendo el checklist el capitán y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer pues yo creo que es un poco a lo que tenemos que tender todos hacernos referentes para que realmente la cultura impregne a todos nuestros hospitales y todos nuestros centros de salud bueno excelente desde luego mis expectativas las han cumplido gracias por estar hoy con nosotros y por participar gracias a todos los que se han conectado y nos vemos muy pronto en el próximo webinar muchísimas gracias 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 adiós 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 Gracias.